Música Libra de mi vida, libra de mi corazón, gracias por acompañarme, la nombrología de hoy está indicando para ti la salud que yo veo que vas a estar llegando a un proceso muy bueno, sé que pasaste por ciertas situaciones hasta infecciosas, la orina y todo lo demás pero recuérdate que el consumo de agua es muy importante caída de un golpe, de algo inesperado pero que tienes que tomar en cuenta esos accidentes, las escaleras, no puedes estar haciendo pesos así de excesivo porque también te pones así como muy tensa, te pones de una manera que de repente estás como que a la defensiva más que todo y recuérdate que también hay momentos de inflamación a nivel muscular, los nervios forman parte actualmente de tu proceso de salud en el dinero para ti, bueno yo veo que ha habido altos y bajos independientemente no me gustaría que te preocupara por resolverle los problemas a tus hermanos, a tu familia mira, yo creo que en este momento hay que concentrarse un poco más en lo que estás acabando de iniciar a lo que está comenzando en tu vida porque de verdad que estás cerrando muchísimos ciclos negativos para comenzar cosas muy buenas ahora, ¿qué es lo que pasa? siempre tienes que guardar un poquito, recuérdate de los momentos de las vacas flasca ya tuviste lo de las vacas gorditas entonces, mira, hay que aprovechar un poquito un guardadito, ¿no? nunca está de más y más por cuestiones que tu vida es así, se presenta inesperadamente, ¿no? y estos gastos también pueden ser por los muchachos, por los niños alguien que sufra también como una etapa de crisis emocional y vas a tener que acudir como para resolver un pasaje o algo por el estilo así que guarda porque lo vas a necesitar en el amor, bueno, una de las cosas del amor para ti es el carácter la numerología ya nos lo está indicando a veces este carácter puede ser como que estás muy irritable estás así como en una situación como que todos los problemas se conjugan en una sola cosa y esa sola cosa es la pareja ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? te sigues enfadando, ha habido situaciones así como de infidelidad y cuestiones que has ido descubriendo pero no me gustaría que le echaras más leña al fuego las discusiones por tontería no te van a ayudar a nada entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? buscar la forma, la manera tú eres muy aduada, tú eres muy inteligente de envolver a esa pareja y decirle, oye, vamos a dejar ya la situación vamos a arreglar todo esto y mira, a veces uno lucha contra la corriente pero puede ser muy bueno, puede ser positivo porque aquí se habla mucho de estructurar tu hogar de estructurar tu familia no que se desvanezca actualmente estos sentimientos y más que todo por los hijos que en este caso hay que hablar las cosas muy claras así que muchísima atención y bueno señores Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Encuentro Interior